Bueno, aquí siguiendo un poco con la transmisión de las estanopias, de lo de las estanopias, que nada más es una pequeña actualización. Están aquí en la casa de... pues las hemos colocado hasta la parte de... de hasta abajo. Algunas están un poco más expuestas. Se alcanzan a ver en diferentes formas que hemos intentado, ¿no? Aquí con la parte de atrás de... de... de una maceta, pero pues la verdad es que no... no hace mucho falta tener una maceta. Las solitas van haciendo medio y en muchos casos quedan completamente hacia afuera. Algo que... que se me pasó comentarles y... y vale la pena. Ahorita me acordé que vi este... este es un mormodes y se fijan ya trae aquí el... el brote floral. Y es que... no se sabe mucho sobre la... la polinización de estas... de estas especies, de estas estanopias. Bueno, en realidad de casi... de no muchas espe... de muchas plantas. Pero algo que... que pueden hacer ustedes ahora en... bueno, en este tiempo de defloración, es tratar de registrar... cuáles son los polinizadores y filmarlos... ya sea con un celular o una cámara. Normalmente llegan de estos abejorros... de los... que tienen colores metálicos... o unos que son amarillo con negro. Y estos abejorros normalmente son machos... de... de... de un grupo que se llaman euglossinos. Y esas abejas, como son machos, justamente no pican. No tienen esa modificación del... del aparato buipositor. Y de tal manera que uno los... se pueden acercarlos y tocarlos incluso... sin que les hagan daño. Y vale mucho la pena que puedan documentar... la... la... cuáles son los agentes... este... polinizadores, ¿no? Con... con alguna cámara, con un celular. y... y ver qué tipo de... de polinizadores están llegando a que... a cada una de las especies, sobre todo si... si viven en el... en el interior del... del... del país. Nosotros aquí en... en la Ciudad de México, pues no tenemos... los polinizadores. Y también tenemos otro problema. Tenemos cerrada... la... la casa de sombra. ¿No? No sé si se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Que tenemos... una puerta. Y... y normalmente esa puerta está cerrada. Y... a ver si se alcanza con su puerta. Y todo lo demás está completamente cerrado. ¿No? Incluso la parte de abajo. Y es justo en los polinizadores. Porque así nosotros podemos llevar el registro... de cuáles son las semillas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, estos epidendrons... están aquí afuera en el exterior... y se hacen cápsulas. Pero, pues, nunca... no supimos ya... ni... ni quién las hizo. Y... como a veces tenemos... por ejemplo, este es un epidendrum secundum... de color rosa. Y este es otro... otra especie... que es epidendrum jamiesoni. Entonces, pues, nos ha pasado... que incluso las... las abejas... o a los... en este caso las mariposas... polinizan a las... a las flores... y... y si no sabemos con exactitud... que la cápsula que tenemos... es... es algo que... que necesitamos... pues podemos reproducir algo que... que no queremos... o que no sabemos a ciencia cierta que es. Entonces, traten de documentar... qué especies están... polinizando sus orquídeas... y si pueden... colectar a... a las abejas... cuando tienen los polinios... ahí pegados... pues las pueden... guardar... en el congelador... ahí mismo se... se mueren... y se... y se... preservan... y... pues ya nos escriben... y vemos... y podemos hacerles llegar a las abejas... al especialista... para que las determine... quince...